¿Qué es la comunidad científica? ¿Qué es la comunidad científica? ¿Qué es la comunidad científica? Se usa el mismo sistema judicial del país para reprimir a los productores que se salen del mundo. Entonces sí, estamos polarizados. Y su pregunta es más sobre la comunidad académica. Hasta donde yo sé, tal vez me atrevería a decir que es del ámbito de los colegas que tienen formación en biología molecular, mucho menos en el ámbito de la agronomía y de la biología, de la ecología, pero que más bien las huestes que están apoyando pertenecen a este grupo. Ahora, uno puede entender por qué lo ven así. Sí, pues es su formación profesional y sí tiene muchas razones, como cualquiera de nosotros y como en la teoría de la evolución, de que estamos totalmente polarizados, aún en la comunidad científica, si la teoría de la evolución es algo en lo que puede uno creer o no. Y desde luego, en el ámbito que no es científico, lo mismo. Así que, eso es algo razonable. A mí no me espanta que eso ocurra. A mí lo que me espanta es que atrás de uno de los grupos de la desigualdad de esta situación, que atrás del grupo que está en favor, están los poderes enormes corporativos. Y allá hay mucho capital, allá hay mucha capacidad para estar mandando desplegados aquí y allá, para mandar a los productores a que vean lo que está ocurriendo en Texas, lo que está ocurriendo en Argentina, en Brasil, y traernos aquí como los que están. Tienen el capital para hacer todo eso. También pueden ellos. Ellos tienen el capital, aunque decimos que entre los científicos no hay conflictos de interés. ¿Son de este tamaño los conflictos? Sí los hay. No es cierto que es nada más porque ellos, no es cierto que sea tan primitivo como que les dan un sueldo. No, no se necesita hacer eso. Pero en términos de lo que serían las facilidades para publicar, para investigar, para recibir recursos, de tal manera que estamos hablando de una lucha muy desigual. Dependiendo de si tú eres biotecnólogo, eres biólogo, eres ecólogo, ves la realidad de maneras distintas, porque estás viendo diferentes niveles de complejidad, ese es un tema que es real, es cierto, y es algo que tendría que ser, y hemos intentado, y lo vamos a seguir intentando pronto, que dentro de la reunión científica se aborde lo que se llama la multidisciplina, que no es como un modelo discípulo que está ahora bastante en boda, sino como un hecho de sí tratar de entender que, bueno, estamos hablando de diferentes niveles de complejidad, y de manera a veces yo creo que es un tanto ingenuo, aquellos investigadores que no tienen formación de biología en el sentido amplio, o de armonía, tienden a pensar que lo que ellos hacen en el laboratorio, cuando sí no es controlada, se puede replicar afuera. Entonces si hay una cierta, yo diría una ingenuidad. Más allá de que además sí puede haber conflictos de interés, y hay investigadores que tienen conflictos de interés, como lo mencionó el doctor Turrell, que ya no digamos que estén patrocinados por empresas internacionales, sino que tienen muchos beneficios en tener una cercanía con estas empresas internacionales, y por lo tanto están apoyando a los intereses. Entonces eso es algo que sí sucede, o sea, es que hay una división en la comunidad. Luego, ¿qué podemos hacer los científicos desde el punto de vista de todo esto que está sucediendo, del contexto social que está ocurriendo, de todos estos intereses y los poderes fácticos? Pues bueno, desde nuestro punto de vista, desde la UCE hemos intentado hacer varias cosas, hemos intentado dar a conocer los estudios, hemos hecho reiteradas conferencias de prensa para tratar de informar a la sociedad y a los medios masivos de comunicación, nuestros descubrimientos, una manera de socializar los descubrimientos y que no se quede únicamente en la esfera del académico, que es lo que suele pasar. Hemos dado conferencias también a diferentes niveles para tratar de explicar, por ejemplo, lo que son los transgénicos. Estamos preparando un libro que es de Anosarla, que es un dossier, sobre el maestro agrílico de México, y este libro es multiautorado y tiene información, de hecho de varios de los que están aquí presentes, más otros investigadores, sobre cuáles son las implicaciones económicas, sociales, ambientales, de salud, de estabilidad genética de los maíces nativos, ante la presencia de maestros agrílicos. Es un análisis multidisciplinario que además pretende estar en un lenguaje sencillo, estar en un glosario, evitar hasta dónde es posible los términos técnicos para que sea accesible a una educación no especializada. Y bueno, hacemos todo eso, pero eso es hasta donde podemos, porque le quitamos tiempo a otras cosas para seguir trabajando en esto, porque es importante, tenemos una obligación, yo creo que ética y moral, de si sabemos, si tenemos evidencia al respecto de los posibles peligros del uso de, en este caso, maestros técnicos de México, pues es un deber moral hacerlo público.